Amigas, amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vean, sigo aquí yo en la Burlington y ahora les voy a grabar un poco de los artículos de la cocina, o más bien de casa, vean, porque hay cosas tan preciosas. 13 dólares por estos, como quien dice, este es un video para refrescarnos un poquito y mirar un poquito de lo que, las bellezas que tienen aquí, vean, 15 dólares por esta, es una calabaza, vean, esta me encanta el color maté que tiene, esta es de 13 dólares, y luego aquí está esta calabacita de 15 dólares. Creo que se le puede poner una velita dentro, ¿verdad? Y ahí la tienen en blanco, tiene de todos los colores un poquito, vean, esta es como un color gris, me imagino que debe ser el mismo precio, 15 dólares por ella. Vean, esta blanca está preciosa también, es igual como la primera que miramos, pero es un poquito más pequeña. Los arreglos para Fall, otoño, preciosos, bellos que están. Este es de 20 dólares, me imagino que aquel va a ser la misma cosa. Vean, vean, vean este arreglo que está aquí. 25 dólares es lo que nos están pidiendo por él. Vean. Más calabazas, pero estos calabazas tienen dentro unas cuantas plantitas. Y este es de, no hay como agarrarlo, no quiero quebrarlo. 8 dólares solamente. Son dos de estas. Vean, me encanta aquí como tienen tanta, pero tanta adorno, con mucho bling. Yo sé que hay muchas personas que les encanta. A 8 dólares por este. Una de mis hermanas le encanta todo esto. Todo lo que tenga brillitos. 8 dólares por este también. Este letrerito, solamente 10 dólares. Y vean este de aquí de atrás. Por solamente 20 dólares. Y una manzana. Vean nada más, qué belleza. Por 13 dólares. Y aquí están una familia doradita. Vean. Por 13 dólares. Esta también está bella. Esta es de 13 dólares también. Es como una pareja bailando, ¿verdad? Y luego una mujercita meditando por solamente 8 dólares. Miro que aquí en la Burlington los compradores que hacen pues las compras para la tienda. Les encantan mucho los perritos y los elefantitos. Porque la mayoría de adornos son de este tipo. 8 dólares por este elefantito. Este perrito por solamente 11 dólares. Este es de 20 dólares. Y aquí está este corazoncito por solamente 6 dólares. Aquí hay un tigre en la parte de abajo. Por 13. Vean esta belleza. 13 dólares solamente. Y los tienen acá en diferente color dorado. Me imagino que han de ser el mismo precio. Este es de 10 dólares. ¡Vamos! ¿En serio? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean, esta también está preciosa. Les voy a enseñar las que me llamaron la atención, ¿ok? Me queda el recorrido que les hice. Este es de $15. Y luego están estas, estos corazoncitos. Estos son de $17. Y me imagino que este es del mismo precio. Vean, me llamó la atención mucho esta. Esta es de $13. Y acá de este lado, está media rara, ¿verdad? Acá de este lado la tienen en color dorado con plateado por $13 también. Y vean, esta también se me hizo muy, pero muy bonita. Vamos a mover esta mano para el alto. En una familia. Uy, este está pesadísimo. Por $20. Y la última carita que me encantó es esta que está acá. Que es exactamente la misma cosa que la negra y la otra, pero en todo blanco. Vean, nada más. Por solamente $13. Vean, en relojes esto es lo que tienen. Me encanta este que está en blanco. En la parte de abajo. Este es marcan en el Lepore. Y es de $15. Me encanta cómo tiene el espejo. Vean, nada más qué belleza. Y luego aquí está este mismo precio. Aquí está uno en redondito. Este es Mainstay, la marca. ¿Cómo lo volteo? Aquí es cuando les digo, mis amigas, que ocupo dos manos. Dos manos más. Extras aparte de las que tengo. No me alcanzan las que tengo hasta ahorita. No le encuentro el precio. Bueno, ya le encontré el precio. Está en la parte de abajo. Es de $13. Aquí está esta cafetera. Vean, para la cocina. Qué precioso. Está súper livianito. Por solamente $8. Qué curiosidad, ¿verdad? Tan bella. Y luego aquí están estos platitos decorativos. Estos son de $30. Esta es de $24. Más bien $25. Y aquí miro unas hojitas en la parte trasera. Por $15. Luego vean estas hojitas en doradito por solamente $20. Tienen tantas, pero tantas curiosidades bellas para el hogar. Vean este también. Me encanta la combinación que tiene de todos los colores. Por solamente $40. Creo que los de atrás serán la misma cosa. Tenemos que revisar, ¿verdad? Fuerzas. Vean, este no tiene negro. Solamente blanco con dorado. Por el mismo precio. Y me imagino que ese es exactamente sí. Lo mismo blanco con dorado. Pero creo que me gusta más con el negro. Como que resalta más. Vean este. Este es de $30. Ah, no. Este no es de $30. Este es de $40. Ya, este de aquí de la parte de atrás es exactamente lo mismo que les acabo de enseñar. Vean. Por $30. Luego este ojo. Por $15. Y lo tienen en dorado también. Estas son mis secciones favoritas. $20 por este. Y $20 por este también. Vean este rosadito. Por $40. Está bastante grande. Vean. Así corre hasta abajo. Más platitos decorativos. Vean esta por $40. Así se miraría en su pared. Muy bonita. Tantas cosas bellas para decorar el hogar, ¿verdad? $17 por este. Y ahora llegamos a los cuadros. Súper grandes que están. Este es de $25. Y está en la parte de abajo. Aquí están también estas alas de ángel antes de que ponga el cuadro para atrás por $40. Este cuadrito es de $20 también. Muchisísimos de $20. Qué relajante. Vean este nada más. Súper relajante. Pero este no tiene el precio. Y no lo voy a poder bajar. Me imagino que debe ser entre lo mismo. Casi con los $40. Y también no tiene el precio en la parte de enfrente. Vean otro que está súper relajante también. Vean nada más qué belleza. Y también no tiene el precio en la parte de enfrente.